Martín, bienvenido, Rodríguez Llebra, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Paulino, ¿cómo estás? Enorme placer. Primera lectura. Es curioso. Sí, a ver, escuchaba lo que decían y es, el gobierno termina o está llegando al final de la campaña teniendo que justificar esta situación de aquella vieja decisión de 2012 y la había empezado con el anuncio del gasoducto en el que se reivindicó la estatización de YPF como un hecho casi fundacional. Ahí un poco esta decisión o esto que se encamina a ser una decisión en Nueva York resquebraja ese relato de la gesta que pudo haber significado aquella decisión intempestiva de Cristina Kirchner y la forma en la que se gestionó aquella expropiación. Que recordemos, se le pagó finalmente a Repsol, que era la dueña de esas acciones expropiadas, después de haber dicho que en realidad ellos iban a tener que pagarle a Argentina, y se hizo técnicamente tan mal el trabajo de expropiación, no sabemos si a propósito o no, porque hay quien lo duda, que ahora se habilita este nuevo reclamo por lo que en aquel momento no se respetó a la hora de hacer la expropiación de las acciones. Y es muy importante lo que estás marcando, Martín. Agustín, en términos económicos, esto es un fallo realmente que podría sentar precedente, hacer historia, porque en términos de volumen sería el más gravoso para con un Estado soberano. A ver, ya siente historia, porque el mínimo son 5.000 millones, no puede cambiar esa cifra, es decir, de 5.000 para arriba, nunca menos. Porque el Estado argentino ya aceptó que eso sea de ese modo, efectivamente. Y eso es por haber expropiado de una manera totalmente ilegal, algo que un señor nos dijo que no iba a costar un centavo, porque nos dijeron que no iba a costar nada llevárselo. Ahora, más allá de esto, más allá de las promesas que haya hecho o no, me gustaría saber quiénes son los que se benefician finalmente con el juicio, porque recordemos que acá tienen que ver, o sea, aquí las participaciones accionarias que van quedando diluidas por las ventas de los derechos. Que los compró Burford Capital, ¿no? Claro, y Burford Capital, ¿qué hay detrás de Burford Capital? Bueno, es un misterio, se supone que son... Perdón, que no hubiera argentinos detrás de eso. Esa es tu presunción, digamos. Pero, a ver, esto es lo que ocurre cuando se hace todo mal. Y la verdad es que el señor Kicillof, en vez de ser candidato, tendría que estar aspirando a salir de la cárcel. Y esta es una opinión personal mía de la cual me hago cargo. Agustín, hagamos una pausa ahí. Martín, ¿vos entendés que esto le pone una pimienta adicional al tramo en el que estamos entrando en la campaña electoral, que es el tramo final de las últimas dos semanas? Sin duda. Sin duda por ese valor simbólico que el kirchnerismo le da a la expropiación de YPF, y sin duda porque, como venían diciendo, el blanco ahora se posa sobre Axel Kicillof, que está intentando retener el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Te diría que es la carta principal de Cristina Kirchner en estas elecciones. Mucho más incluso que el propio Sergio Massa, al que te diría que en general le otorgan pocas probabilidades de ganar la presidencia, pero sí a Kicillof de retener la provincia. Entonces se posa sobre él una sospecha de mala praxis como mínimo respecto de lo que fue su gestión como ministro de Economía, que para el kirchnerismo es algo sagrado. Está muy bien lo que marcas, porque él venía volando bajo, no haciendo olas, apareciendo poco, no haciendo altos multitudinarios, más bien cosas muy cuidadas. Artesanal su campaña. Artesanal, al estilo de lo que fue la campaña con el Clio en 2019, desde el lugar del gobernador, ya un poco más plantado, pero quiero decir, no muy distinto. Y esto le da la visibilidad que él quería evitar, justamente para no quedar asociado a ese efecto eventual arrastre que le tire para abajo la boleta, que también lo están observando muchos intendentes en el conurbano profundo de la provincia, digamos. Sí, sí, de hecho, a ver, él es el que estaba en teoría más alto que el resto en la campaña bonaerense. Bueno, en realidad los intendentes miden más, supuestamente un escalón más abajo está él, y más abajo aparece Sergio Massa como candidato a presidente. O sea, se invierte la lógica del arrastre de las boletas, ¿no? Pero en el kirchnerismo había una vocación o una esperanza, o hay una esperanza en realidad, de que sea Kicillof quien consiga levantar al resto, ¿no? Está muy bien. Que entre Kicillof y los intendentes levanten la candidatura presidencial. Si a Kicillof, bueno, le empieza ahora a costar la campaña, o se le pone costa arriba, a partir de lo que puede ser la definición de este juicio, es un problema adicional para una campaña que ya viene bastante complicada. Sí, mientras hablaban, pensaba otras dos cosas para sumar al debate. Ustedes me dirán, ¿qué piensan? Pero en esa trazabilidad, Martín, que decías de la aparición del oficialismo en YPF, también pensaba en el acto por los 100 años, que fue el que reencontró en su momento a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner. Y otra cosa que se pone en tela de juicio en esta campaña mucho, se puso mucho en tela de juicio, fue la estatización de las empresas. Se habló mucho también sobre Aerolíneas Argentinas, Máximo Kirchner que intenta blindarla, las críticas de la oposición. Es un tema que ha atravesado completamente esta campaña, y que ahora suma una perla más o un dato más con esto que pasa ahora. Sí, sin duda. Y te añado algo, o sea, acá el problema adicional a la cuestión ideológica de si está bien o no la estatización o la privatización de empresas, es que en este caso acá hubo una mala praxis, porque acá el juicio tiene que ver por la forma en la que se ejecutó esa expropiación. No se pone en tela de juicio que el Estado tenga derecho a estatizar una empresa o unas acciones determinadas previa compensación, como se hizo en este caso, que se terminó compensando a la empresa afectada. El problema es que se hizo mal, no se cumplió lo que el propio estatuto decía, y ahora da lugar a un reclamo de lo que en definitiva no deja de ser un fondo buitre, que puede llegar a ganar el juicio por la mala praxis de los funcionarios argentinos. Y eso es muy difícil de sostener ideológicamente. Claro, porque no se hizo la oferta sobre el total de las acciones de la compañía en ese momento. Exacto. En la justa pública. Entonces, para hacerlo por la fuerza se dijo, se hace así y listo. Y eso te abre, a ver, te abrió después otra avenida muy importante, que es el de la sospecha, ¿no? Bueno, claro, porque vale la pena decir que hubo todo un manoseo de YPF hasta llegar a esa situación. Si hacemos un poquito de génesis, Agustín Ayudamiento 2009, Néstor Kirchner, que ya había imposibilitado, de hecho, no sé si de derecho, porque no sé si había una norma con un Guillermo Moreno, los giros de utilidades en medio de la crisis de Lechman Brother. Entonces, la empresa no podía girar utilidades. ¿Qué le dijo a Repsol que estaba quejándose por esa situación? Bueno, yo les permito girar utilidades, pero ustedes ponen dentro del directorio, le venden el 14,9% del paquete accionario, a Eskenazi, que era el dueño del Banco Santa Cruz, entre otros, Banco San Juan y demás. Contra las utilidades futuras se pagaba eso. Exactamente, a eso iba. Con lo cual le dijo, bueno, mirá, yo te digo, vos girás esas utilidades, pero con parte de esas utilidades, mi amigo entra, se queda con casi el 15% de las acciones, y las va a pagar no con plata, porque no tiene, sino con las utilidades que le correspondan por ahora poseer el 15% de lo que no tenía hasta ayer. Y así lo hizo, se entiende, ¿no? Sería gracioso si se sumó un 10. Y después se sumó un 10. Claro, se sumó un 10, llegó al 25. A ver, algo más procásmente oscuro, no, ojalá fuera solamente oscuro, alevosamente ilegal que esto no debe haber habido. Era evidente, a ver, contame qué empresa en el mundo se vendió contra utilidades futuras. Que me den, por favor, tres ejemplos de compañías grandes, del tamaño YPF, además. Sí, porque una empresa que está al borde de la quiebra, te la vendo por las utilidades futuras. Que te la dan contra la utilidad que va a generar, y por esto, ¿por qué no se quedan adentro? Sí, lo que te dicen, Paulino, hoy estuve hablando con gente del entorno de Kicillof, con gente de la provincia de Buenos Aires, lo que te dicen es que, bueno, sin esa decisión estratégica, así lo tildan, lo pongo entre comillas, decisión estratégica del gobierno de Cristina Kirchner, de expropiar YPF, no hubiera sido posible todo lo que son las inversiones en vaca muerta, la puesta en valor, es el discurso del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Entonces, más allá de eso, no solo a la Argentina, no fue como dijo Kicillof, que no le iba a costar nada, sino que Kicillof decía que la Argentina iba a cobrar 5.000 millones por daño ambiental. El manoseo que hubo con YPF, Paulino, los mismos que la privatizaron en los 90, después la terminan estatizando en los 90. Hay dos cosas que yo sentiría. El descubrimiento de vaca muerta es lo que precipita la decisión de Cristina Kirchner, no es previo a esto, pero es cierto que el gobierno dice, bueno, gracias a que es estatal, ahora podemos disfrutar de las posibilidades que abre el vaca muerta. Sí, lo que acá hay que escindir para ordenar el debate, ayúdenme los cinco, es esta idea de, una cosa es el debate ideológico y si es bueno o malo que una empresa de bandera estatal en materia de hidrocarburos sea la rectora en el mercado de hidrocarburíferos en la Argentina, aspecto que podemos discutir y aspecto que efectivamente algunos tendrán una mirada y otros otros. Lo que en ningún caso puede estar en discusión es que si vos haces algo, no lo tengas que hacer bien. Ajustado a derecho y con las reglas que vos mismo te determinaste para hacerlas. Hay consecuencias. Porque hay un estatuto de YPF que determinó para hacer determinadas cosas hay que hacerlo de este lado. ¿Respetando los derechos de propiedad? Bueno, exactamente. ¿Ni siquiera se respetaron los derechos de propiedad? Es que justamente por no respetar los derechos de propiedad terminamos en este entuerto judicial. Con lo cual digo, la decisión pudo haber sido muy buena, estratégica de volver a tener YPF en manos del Estado, suponiendo que eso ocurrió. Pero hacerlo de este modo, sin duda fue una pésima idea, hasta el punto que nos está costando mucho más plata. De hecho fue votado en el Congreso, recordemos. El Estado se votó en el Congreso y además lo votó buena parte de la oposición en ese momento. Sí, eso es importante. Y también recuerdo Kicillof cuando salió este juicio que dijo que era un absurdo jurídico lo que estaba pasando y que los buitres volvían a meterse en la campaña. Martín, perdón, Agustín, un segundo. Martín, un abrazo. Quiero despedirte. Gracias. Que sé que tenés que seguir escribiendo para mañana. Un abrazo enorme. Y antes hacemos una... Está hablando Rodríguez Larreta, está presentando en la campaña Tramo Final, acelerando de cara al 13 de agosto.